Todo esto es licenciado por la policía. Dicen las personas que vivieron la situación. Si quieren ayudarnos alguna cosita pequeña para el museo, ahí la ponemos. Sí, ya está muy grande. Sí, lo que sea, lo que sea, lo que sea, no importa. ¿No muestras tú la técnica para bajar o...? Ah, ya, ya, ya. ¿No es facilito? No, eso es lo más de fácil. ¿Así como subió? Así como subió o bajó. ¿Así como subió o bajó? ¿Con la forma rápida, tío? ¿Está bien o no? ¿Ok? ¿Bajaron? ¿Acepta? ¿Está? 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 ¿Sí puedo bajar? Sí, ya, muéstrales. Ah, bueno, ya, 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 ya bajo, ya, ya le he puesto, ya le he puesto. Está bien, estoy con la técnica más fácil.